...dejando solo un hombre en la boleta, el alcalde Hamninger, que acaba de ganar por defecto. ¿Alcalde Hamninger? ¡El cielo me pone la pederallina! ¡Perros no! Por órdenes del nuevo alcalde. ¿Disculpa? Sí, ya lo oíste. ¡Perros no! Él es más fan de los gatos. ¡Ahora vete! Sí, estas son las reglas. Estas son las reglas. ¡Caballero, que tengan un maravilloso día! ¡Ja, ja! ¿Lo viste? Hay que mostrarle a esos perros quién es el alfa. Tú no eres el alfa. ¡Yo soy el alfa! ¡No! ¡Yo soy el alfa! ¡No! ¡Yo soy el alfa! ¡Yo soy el alfa! ¡Fuera! ¡Ey! Por aquí, señora. ¡Yo soy el alfa!